Queremos resolver la desigualdad compuesta dada, y luego expresar la solución usando la notación de intervalo. Aviso nuestra desigualdad compuesta constituye dos desigualdades conectadas por la palabra y lo que significa la solución a nuestra desigualdad compuesta serán los valores que satisfacen la primera desigualdad y también la segunda desigualdad. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver cada desigualdad y luego grafico las soluciones en la misma línea de números y luego interprete los resultados. Entonces, primero resolveremos la desigualdad 2x, 3 es menor que menos 3 y luego resolveremos 4x, 2 es menor que menos 14. Y de nuevo estos están conectados por la palabra, y también significa intersección y esto será útil al final cuando intentemos encontrar la intersección de los dos intervalos. Así que una x aislada aquí agregará 3 a ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos 2x es menos de 0. Y dividemos ambos lados por 2. Tenemos x es menos de 0. Así que tenga en cuenta que 0 no satisface esta desigualdad, por lo tanto, no está en este intervalo. Entonces, hacemos un punto abierto en 0 y para valores inferiores a 0 tenemos una flecha a la izquierda. Ahora por la segunda desigualdad, comenzaremos agregando 2 a ambos lados. Tenemos 4x es menos de menos 12. Ahora dividiremos ambos lados por menos 4. Ahora desde que estamos dividiendo por un negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. Recuerde cuando resuelve una desigualdad, si multiplicamos o dividemos por un negativo, debemos invertir el símbolo de desigualdad. Aquí tenemos x, luego tenemos mayor que más 3. Así que de nuevo aviso como 3 no satisface esta desigualdad. Tenemos un punto abierto en más 3 y luego para valores mayores de 3, tenemos una flecha a la derecha. Ahora recuerda estas dos desigualdades se conectaron. Por el siguiente queremos los valores que satisfacen ambas desigualdades al mismo tiempo que sería la intersección de estas dos intervalos. Y aviso de que no hay intersección de estos dos intervalos que significa que no hay valores que satisfagan ambas de estas desigualdades al mismo tiempo. Porque esto es una y, esto nos dice que no hay solución. A esta desigualdad compuesta. No podemos incluir este gráfico como nuestra solución. Debemos limpiarlo. Así que no hay solución a esta desigualdad compuesta.